Mujer, mujer, hombre, hombre, una mujer, un hombre. Una, una mujer, un hombre, una mujer. Un, un hombre. Yo soy una mujer. Yo soy un hombre. Yo soy una mujer. La, mujer, el hombre. La, el. La, mujer, el, hombre. Yo soy una mujer. Una mujer. Un, un hombre. Gramática. El artículo. El artículo puede ser definido o indefinido. Los definidos son él y la e indefinidos un y una. Por ejemplo. Una niña. Un niño. La niña. El niño. Un bebé. Un bebé. Una bebé. El bebé. La bebé. El bebé. El niño. El hombre. El bebé. El bebé. El bebé. El bebé. ¿Qué eres tú? Yo soy... Muy bien. Hombre. Hombre. Una mujer. Una mujer. Yo soy un hombre. Yo soy un hombre. Yo soy una mujer. Un niño. Un niño. Un bebé. Un bebé. Un bebé. Yo soy una niña. Yo soy una niña. Yo soy una niña. Yo soy una mujer. Un bebé. 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 Un bebé.